Bendiciones, amados hermanos, en este día vamos a meditar en las promesas que nuestro Padre nos ha dejado en su santa palabra. En Isaías capítulo 51 versículo 11 dice Amados hermanos, esta promesa del profeta Isaías es una fuente de gran consuelo y esperanza para todos aquellos que confían en Dios y han sido redimidos por su amor y gracia. Esta promesa habla de un futuro en que los redimidos de Dios regresarán a Sion, la ciudad santa de Jerusalén y experimentarán una gran alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Este gozo y alegría son el resultado de la salvación que Dios les ha dado y la tristeza y el gemido desaparecerán por completo. En la vida podemos pasar por muchas pruebas y tribulaciones que pueden hacernos sentir tristes y desanimados. Sin embargo, como cristianos sabemos que nuestra esperanza está en Dios y que Él nos ha redimido y nos sostiene con su amor y gracia. Esta promesa de Isaías nos recuerda que aunque podamos pasar por momentos difíciles, podemos tener la seguridad de que Dios nos llevará a un lugar de gozo y de alegría. También nos alienta a perseverar en nuestra fe y confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Así es, amados hermanos, este versículo nos anima a confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas. Debemos recordar que como sus redimidos tenemos la promesa de una vida llena de gozo y alegría y que esta promesa nos da la fuerza y la esperanza para enfrentar cualquier situación difícil que podamos enfrentar en nuestra vida. Así que, amados hermanos, hay que mantener la fe en Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades y situaciones que nos causan temor y ansiedad. A veces nos sentimos abrumados por las circunstancias y nos resulta difícil mantener la calma y la serenidad. Pero cuando nos enfocamos en Dios y en su Hijo Jesús, podemos encontrar la fuerza y la guía que necesitamos para superar los obstáculos. Recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Él nos da la fuerza y la sabiduría para enfrentar nuestros miedos y superar los desafíos que se nos presenten en la vida. Al mantener nuestra mirada enfocada en Jesús, podemos caminar con confianza y seguridad, sabiendo que Él nos guiará en todo momento. Si este es tu caso y estás pasando por una dificultad en tu matrimonio, ya que tu cónyuge no te entiende, pues te invito a que ores por tu esposo, por tu esposa, para que sean llevados al arrepentimiento y al perdón, para que tu cónyuge sea liberado de la oscuridad y del dominio de Satanás y reciba el perdón de Dios. La oración es un acto poderoso y efectivo y como esposa o esposo puedes buscar la ayuda de Dios a través de la oración y el ayuno para que tu esposo se vuelva hacia la luz y la verdad de Dios. Tú puedes apoyarte en muchas escrituras que hablan de oración para pedir que las ataduras del pecado sean rotas en las vidas de vuestros esposos. Si realmente amas a tu cónyuge, entonces una de las mejores demostraciones de amor es la oración y con la ayuda de Dios podrás orar para que tu cónyuge se arrepienta y se vuelva a Cristo y así reciba la vida eterna que Dios le ofrece a través de Jesucristo. Así es, con la ayuda de Dios tú podrás sacar a tu cónyuge del pecado para que busque la justicia y la santidad. No pierdas las esperanzas, no pierdas la fe de que Dios así lo hará. Ten la fe de que Él restaurará tu matrimonio. Ten la fe de que el Espíritu Santo hará que tu esposo abandone el pecado y se entregue a Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y fidelidad. En los momentos de desesperación, recuerdo tus promesas y me aferro a tu palabra. Sé que puedo confiar en ti para traerme consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Padre Santo, ayúdame a recordar que tú eres el Dios que me sostiene y me da la victoria. Te pido, Señor, en este día que ayudes a mi cónyuge a que se arrepienta de sus pecados y se acerque más a ti. Padre, cuando miro todas las amenazas que me rodean, todas las incertidumbres y las cosas que no puedo controlar, me siento asustada y abrumada. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para enseñarme cómo caminar por fe, incluso cuando las olas están agitadas y los vientos son fuertes. Ayúdame, Padre Santo, a mantener mi mirada enfocada en ti. Padre, en los momentos de desesperación, recuerdo tus promesas y me aferro a tu palabra. Sé que puedo confiar en ti para traerme consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Padre Santo, ayúdame a recordar que tú eres el Dios que me sostiene y me da la victoria que tu Espíritu Santo me llene de paz y alegría en medio de las pruebas Padre amado, cuando miro todas las amenazas que me rodean, todas las incertidumbres y las cosas que no puedo controlar me siento asustada y abrumada Gracias Padre Santo por enviar a tu Hijo Jesús para enseñarme como caminar por fe incluso cuando las olas están agitadas y los vientos son fuertes Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amados hermanos, espero que este video haya sido de bendición para ustedes Si ha sido así, déjame un me gusta y comparte este video con los demás Bendiciones